¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royale y hace una semana que no jugábamos un poco más incluso por lo de Final Fantasy, pero había que terminar XCOM, si hay XCOM hay que terminar XCOM, soy una persona sencilla, si hay XCOM hay que jugar XCOM, es que jugar un juego de estrategia y otro de RPG así a la vez se me va a hacer la picha un lío y como sabía que XCOM era corto digo vamos a terminar aunque es un juego muy mentiroso parece que dura menos tiempo de lo que dura pero ya está así que volvemos con Persona y para no variar no recuerdo que estábamos haciendo aunque sí que recuerdo que terminamos Madarame recuerdo eso es todo lo que recuerdo no, sí, estábamos empezando el político, ¿verdad? estábamos empezando a trabajar por las noches en el restaurante este extraño del... quiero decir sushi, pero no era sushi para ver si desbloqueábamos al político, creo que tenía su arcana acogida ya, de hecho espero por amor de Dios tener su arcana acogida porque no recuerdo qué personas y estaba pensando cómo entraba al menú hasta ese punto hemos llegado ¿sería el consejero? tiene sentido que fuera el consejero pero seguro que no lo va a ser ¿el sol? creo que saqué las personas que tenía que sacar la muerte tiene sentido tenerla y aerofante tiene sentido tenerlo la luna regular pero creo que está todo sacado así que podemos hacer enlaces sociales bien, pues terminamos con Madarame así que nos toca perder el tiempo la lotería ay Dios, DVDs y todo eso un momento, antes de nada tengo que enterarme de las últimas noticias y por noticias quiero decir publicidad integrada últimamente estoy en horas bajas entre lo de Camosida y tantos fraudes ¿hay algún lugar donde vendan cosas especiales de primavera? me vendría bien algo rico ¿conoces un sitio que se llama Super Muramasa? es un supermercado que hay en Yonkenhaya o como se quiera pronunciar eso píate paz de fruta primaveral, seguro que te gusta así que frutas, un poco de fruta me vendría muy bien es relajante, todo ha quedado super natural perfecto, pero esa publicidad es nueva antes hablaban de otra cosa, no recuerdo el qué pero, ya digo, es el futuro de la publicidad darle tiempo vamos a ir de publicidad en las cines y televisión publicidad en los periódicos a publicidad en vehículos pegatinas hay con publicidad en los vehículos que encontramos por las calles y cosas así y carteles publicitarios a publicidad en la vida real hasta que lleguemos ya a publicidad dentro de los sueños como en Futurama pero es el paso intermedio, es el eslabón perdido que nos falta y quien consiga sacarle provecho se hará de oro esto creo que lo miramos ah, sí se supone que es el otro lado del fantasma, es un poco cutre es como el que teníamos antes vale, lotería aparentemente tenemos que mirarla tengo que mirar el móvil a ver quién está disponible pero, ¿para qué? pudiendo mirar el mapa que definitivamente recordaba cómo se miraba ¿cuadrado? ajá, cuadrado vale estaban preguntando por el consejero que sabemos que tenemos un poco de prisa por el consejero porque tiene límite de tiempo ese enlace social confidente, como lo quieran llamar pero Ryuji está disponible y además tiene dos exclamacioncitas lo cual quiere decir que sube de nivel la doctora no sube de nivel de hecho creo que nos pedía alguna estadística para subir, creo que estábamos atascados con ellas con ella ¿puede? no me super acuerdo pero así que por consejero te da SP ya pero el consejero no está disponible lo que quiero decir con todo esto es que el consejero no está disponible para quedar está disponible solamente hoy por el motivo que sea Ryuji y Taeta Kemi y la doctora vamos a ver la lotería vamos a ver hoy es miércoles te han comprado los refrescos ¿verdad? no se me puede pasar una cosa así menos mal ya mucho mucho hubiéramos fallado para no hacer eso estaba fijando que ahí abajo aparecía algo en amarillo así mejoraré mi conocimiento me están diciendo que por cierto a Nerf a la biblioteca ya nos subimos a Gallas ahora somos un buen agente la gente no nos detesta tanto por algún motivo y eso literalmente nos viene peor pero podemos ir siempre al restaurante a ver a a Stan Lee madre mía wow sí que ha pasado tiempo joder una semana no se me puede dejar solo vamos a ver la lotería plaza de la estación si no recuerdo mal y uno de esos maravillosos rasca y gana que nunca me tocarán ahora estoy intentando correr con R1 ¿por qué? ¿en qué juego corro con R1? en Final Fantasy seguro en este sorteo su número enhorabuena ha ganado 300 yenes me lo esperaba pero bueno bueno es para reinvertirlo más otro 2700 en otro en otro ticket de lotería bla 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 el 1 del 6 maravilloso despista porque te dicen 1 del 6 con la numeración en castellano digamos pero arriba los días están puestos al revés en rollo americano rasca y gana esto sí que no toca nunca ganamos una vez la lotería o sea eso fue mucha boya además en un buen momento cuando estamos bajos de pelas y ahora nos sobra bueno no nos sobra pero tenemos bastantes para hacer mamarrachadas con las personas que eso cuesta mucho dinero en seguida veremos los resultados aquí no hay nada que rascar bla 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 el de la izquierda nada el del medio nada nada maravilloso buen trabajo si es que siempre dicen lo mismo no tengo ganas de volverlo a leer eh tú mira estuve trabajando hazme caso hola te he quedado un discurso esta noche bla 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 no voy a venir porque no tengo tu enlace social voy a hacer una comprobación ay dios mío hay alguna forma de correr más rápido R2 vale en el mapa del mundo ¿vimos el DVD? voy a hacer una vuelta para comprobación a ver si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en el mundo no lo hemos terminado vale entendido va a haber que ver terminar de ver el DVD en algún momento limpiamos la colada la última vez si no recuerdo mal y estoy semi orgulloso de ello así que por lo menos una cosa hicimos los libros están todos comprados los refrescos están todos comprados teníamos una película para ver que estamos a final de mes ¿verdad? si no recuerdo más mal si no recuerdo mal la película está sin ver a que sí no el repostero oscuro creo que sí la vimos estoy casi seguro de que sí la vimos casi seguro así que no hace falta volver a verla el DVD no lo terminamos me acaban de decir en la tienda que no lo he terminado de ver esta tienda ha estado siempre aquí no me había fijado en ella esta es la que se lleva ahora a mí me parece todo igual la tienda siempre ha estado ahí me he vuelto madre mía vale pues opciones entonces creo que el gato me ha dicho que quiero volver a verla no si el cine estaba casi seguro que ya lo había visto esperar momento importante esto es lo mejor que han añadido al juego este vale eh ¿qué hacemos? ahora sí nuestras opciones son creo que lo he hecho todo lo que tenía que hacer por la mañana podemos estudiar a ser posible en el restaurante las personas están sacadas las correctas creo podemos quedar con Ryuji o podemos quedar con la doctora que me parece que en principio no sube pero no sé si habíamos llegado a algún punto de la historia que había que esperar o subir alguna estadística me parece que teníamos que subir con prensión o algo así ojalá lo pudiera ver desde aquí pero es que su enlace no me dice nada eh podría mirar su enlace pero no sé si me va a decir nada de todas maneras ¿faltaban agallas? no agallas hacían falta para empezar me parece luego me parece que me hacía falta otra cosa algunos enlaces piden una cosa para empezar pero luego a mitad te piden otra otra estadística que cumplir y eso es muy común y va a pasar muchas veces Ryuji y luego por la noche deberíamos definitivamente trabajar me escribió al móvil ¿eh? ¿tienes planes para hoy? ah mierda es cierto hay otra cosa que vamos a tener que hacer no ahora pero dentro de 11 días definitivamente dentro de 11 días en el juego va a haber evento van a pasar cosas vamos a ver que ha ocurrido con lo de Madarame etc y a partir de ese día es cuando sí voy a ir a Mementos hasta entonces no ahora voy a tener que hacer dos bloques puede que tres de una voy a tener que hacer un cacho grande de Mementos de una y eso va a ser bastante repetitivo pero bueno ¿tienes planes para hoy? porque va a haber que hacer muchas misiones que ahora me estoy dejando todas almacenadas para luego hacerlas de una y así intentar ser un poco más eficiente no puedo sentarme que entrarme de brazos cruzados sin hacer nada sigo en el pasillo avísame si surge algo esto de todas formas lo estoy diciendo más para recordármelo a mí que para otra cosa pero bueno parece que Ryuji no se ha ido a casa todavía bla 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 quieres quedar pues vamos mientras invites tú y pagues tú no aguanto estar de brazos cruzados tío necesito hablar o al menos desahogarme un poco y hace un ramen te enseñaré mi lugar favoritos lugares gracias a la persona del carro es todo más mejor siento que mi vínculo con Ryuji se fortalecerá pronto ¿qué piensas hacer? ¿quieres pasar el rato con Ryuji? no sé por qué me preguntan las cosas siete veces tío Ryuji me pregunta ¿quieres quedar? sí uh Ryuji quiere quedar ¿quieres quedar con él? que sí copón está un poco lejos pero vale la pena vas a flipar de lo bueno que está mientras no te ha de trabajar ahí se encuentra en Ogikubo Ogikubo así que toca pillar el tren entendido ¿se llamaba así el sitio antes? está en la misma parte creo ogetekubo perfecto entendido me encanta sentir como bajan los fideos por la garganta y como me cae el sudor la mierda es lo mejor tío el ramen es la hostia una sopita ligera entra de maravilla después de correr el ramen ligero ligero sobre todo como lo hacen allí en Japón con trozos de carne y sus movidas ligero ligero no es bueno el pasado pasado está por cierto he visto a Nakaoka un par de veces podría ser peor yo he visto a Mishima no parecía que se llevase bien con los demás Nakaoka ¿te preocupa? déjalo en paz este estaba con su movida de sus compañeros del atletismo antiguo ahora no quieren saber nada de él etc o sea el ramen pesado pesado no es pero vamos no es ligero no es como si hicieras una sopa de fideos sin nada más pero con le echan movidas o sea quieras que no lo que pasa es que el ramen es mentiroso te llena pero luego tienes hambre a los 5 minutos ¿te preocupa? cuéntame tus cosas y sube de nivel 2 puntos nada más me parece muy mal algo así he estado pensando en lo que dijo de que el equipo de atletismo aguantaba las mierdas de Camosida ¿y en cuanto la cagué? espera perdona ¿qué has dicho? ¿y en cuanto la cagué? vale ok lo mucho que la cagaste vale yo creo que he llegado a razón ya no les dejan salas así que han guardado sus cosas detrás del gimnasio no pueden usar equipamiento y dan vueltas al edificio para entrenar esos margis no tienen donde caerse muertos macho tío no puedes estar diciendo uy lo bueno que era el equipo de esto y que te arrepientes de lo que hiciste y luego llamarles margis y yo debería saber lo mejor que nadie es bueno que agachen la cabeza porque no quiero que acaben como yo lo estás haciendo genial no está tan mal sé cómo te sientes sabemos cómo se siente no tenemos equipo deportivo y me sigue pareciendo mal necesitamos un equipo deportivo con una persona que siempre vaya en chándal hasta entonces no sentiré que estamos de verdad en un equipo deportivo si no hay nadie que vaya en chándal o le guste pulir bolas una de dos desde que estábamos hablando sé cómo te sientes sí por qué no cara aquí somos los dos margis a mí no me juntas contigo ya debe ser difícil para ti ir por esto y oyendo todos esos rumores de mierda la verdad me gusta escuchar rumores y la verdad ya ni siquiera tanto porque en la biblioteca no se meten conmigo así que no lo comprendo no pertenecemos a ningún lugar pero bueno tampoco es que sea algo malo ahora que lo pienso intentar encajar es una putada o sea no nos harí no nos no os habría conocido si no fuese un si yo no fuese un margi la verdad es que no sé fue todo cosa tuya tú fuiste un poco el que te impusiste a mí uy tenemos que quedar tenemos que hacer esto tenemos que mirar el mundo este de fantasía así que todo bien y también fue un poco casualidad todo fue la primera persona con la que nos cruzamos cuando estábamos con la movida del móvil ha sido la polla salir con vosotros es la hostia siento que mi vínculo con Ryu se está fortaleciendo ahora no estáis sorbiendo lo que se queda abajo del lo que se ha quedado abajo del cuenco de ramen y eso está prohibido eso es ilegal es donde están todas las vitaminas hay que sorber y cuanto más ruido hagas mejor y veo que ahí os habéis dejado cosas en el fondo del tazón y eso es malo es prín sigiloso introduce la posibilidad de que te detecten cuando corres en el metaverso no recuerdo esta habilidad pero vale por qué no puede que la habilidad sea nueva puede que no pero mira quedan cuatro fideos ahí por dios espero que pueda hacer algo para ayudar aunque seguro que la cago si me entrometo aún hay que buscar un nuevo sitio para entrenar me lo pensaré pero nada de remolonear ¿de qué estábamos hablando? yo estaba mirando el fondo del tazón la verdad oh dios mío no el último día hablamos que mañana teníamos que hacer la operación made watch efectivamente oh mi cima pero eso sí que lo había olvidado o lo había borrado de mi mente una de dos ay dios da igual ya lo veremos a ver entonces la hemos cagado si al final toma acciones legales pues un poco sí madrame es un tipo muy conocido seguro que la policía actúa rápido si él lo solicita y si le ha dicho alguien que piensa tomar acciones legales barra a su abogado y todo eso seguro que a él le interesa hacer esas acciones legales por mucho que mi cima cante misa después nos asastarán y en el peor de los casos nos meterán en algún tipo de reformatorio pero no decís que no parecía que fuera a hacerlo es cierto al fin y al cabo ya ha postrado en cama desde que lo hicimos dos días pero sinceramente es difícil saber si ha llegado a despertar siquiera supongo que habrá que esperar hasta que se recupere todas estas conversaciones no las tendríamos si hubiéramos hecho la mazmorra al final el último día en lugar del primer día estoy pensando en las múltiples ventajas de hacer las mazmorras tarde en lugar de temprano claro que si las haces tarde sustituiríamos todas estas conversaciones por uy tenemos que hacer esto ya tenemos que ir a la mazmorra acordaos de ir a la mazmorra chicos queréis ir a la mazmorra estoy seguro así que creo que no hay salida hay algo que huele a chamusquina me pondré en contacto con vosotros de inmediato si ocurre algo os parece bien sería genial adelante estarás bien tantos sentimientos tanto estarás bien tanta hostia oye por cierto no me ha llamado usualmente Ryuji me tendría que haber llamado por haber hecho su enlace social ahora me siento traicionado esto es la típica que en el móvil contestas ok y ni siquiera pones la O solamente la K y ya está dices ok ya fuera me voy a tomar por culo bueno hoy en día pondrías ok y a lo mejor un par de emojis de mierda pero en mi época escribías la K y con eso ya bastaba era más eficiente donde va a parar ahora tienes que poner emojis de estos de aplausos emojis de estos de la mierda esta sin venir al cuento y a ser posible el del brazo haciendo sacando músculo yo que sé de que este si adelante porque no si esto no tiene nada que ver con nada es una conversación que no importaba o sea lo que hubiera respondido en realidad el emoji sonriete y el que saca la lengua y guiña el ojo y no sé que más muy bien intentad estar lo más pendiente posible del estado de madera nos vemos espera a lo mejor si me llama por amor de eh no lo habréis olvidado no pues he hecho todo lo posible por olvidarlo no te voy a mentir ya sabes lo del folleto no si me lo han recordado me temo tenemos que investigar ese servicio de tareas del hogar tenemos define la palabra tenemos definemos define tiene ahora mismo estoy en la calle principal así que venid a hablar conmigo si os interesa pero ahora mismo no era mañana era por la noche y no era mañana quiero ir a trabajar como una persona responsable que no busca ningún interés en ello Mishima nos está esperando en Shibuya ¿crees que debemos ir a verlo? define crees gato define crees ¿tengo opciones? ¿tengo opciones? anda pensaba que me obligaban a ir hoy ahora si no vamos hoy tendremos que ir otro día no hay forma de evitarlo no es que a mí me interese particularmente ir a ver a las sirvientas y todo el rollo definitivamente pero veamos la tele antes yo que sé ¿qué hace más víctimas de staff en Tokio? esto creo que es repetido creo que ya lo vimos pero bueno los ardiles son cada vez más sofisticados muchos jóvenes han caído en estas estafas la policía trata de proteger a la población de estos timos pero no encuentra medidas efectivas por lo que sé me están timando a caer más gente qué pena que haya gente que pique voy a ver la planta mierda sigo intentando correr con R1 maldita sea he cogido malas costumbres claro el correr R2 es un botón raro maldita planta el caso es que lo de las sirvientas es relativamente importante creo que deberíamos hacerlo podemos ir a trabajar mañana no sabía que podía poner el tercer ojo en la vida real o no me acordaba uuu reflexiona si consulto con la red que ha hecho la gente ir a ver a mi sima tiempo con mi sima 29% la mayoría ha hecho otras movidas si pones el tercer ojo te pone los negocios y tal de qué estás hablando a ver tenemos opciones aquí no me van a poner las opciones podemos ir a trabajar para el político podemos ir con mi sima para las mamellas digo eso voy a cagar esto siempre me ayuda a aclarar las ideas pero y que conste que si me acusáis de ello lo negaré que jamás haya dicho yo esto pero creo que deberíamos quedar con mi sima ahora no tenéis pruebas de que yo haya dicho eso ninguna lo negaré por completo tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi conocimiento esto lo dices siempre pero siempre es mentira encanto destreza para todos falta poco excepto la gentileza la gentileza subió al 3 deberíamos quedar con mi sima pero Ryuji está ahí para vigilarle por lo menos aunque no sé yo si eso tampoco es demasiado iba a hacer algo si mirad mis estadísticas un segundo aquí está sí la gentileza llegó a subir estamos a gentileza 3 tenemos la otra tiene que estar a punto de subir bueno 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 que hacer 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 sea como sea tenemos que venir a la calle principal pero intentaré perder el máximo tiempo posible se rumorea por ahí que si voy a es una zona peligrosa no hay nada hay que preocuparse los polis están alerta pero no van a hacer nada hombre perforado en plan que tiene pendientes si seguimos enviando advertencias nadie nos molestará seguro que esto no tiene nada que ver con nada yo tampoco me metería las narices en nuestros asuntos y con lo que hacemos me estoy forrando oye me puedo meter en vuestros asuntos y por asuntos quiero decir puedo aprovecharme de ello puedo meterme en vuestros negocios quiero ser socio que estáis haciendo vender droga vosotros darme y yo la vendo no os preocupéis me encanta la droga preguntarle a la médica esta chunga no es la primera vez dios hoy todo el día voy a estar voy a estar intentando correr con R1 estoy seguro pero bueno no puedo evitarlo oye si quiere ganar clientela habla con más educación ya lo siento pero captador extranjero eso es porque es negro ¿verdad? no hay negros en Japón los tienen que importar yo lo intento pero me cuesta mucho asimilar lo formales que sois por estos lares ¿por qué haces todo el trabajo si no sabes expresarte bien? ¿tú no estás borracho? ya le he dicho que lo siento seguramente en japonés hablará cometiendo errores o algo así a la forma de hablar o algo así más rumores ¿te has enterado de lo que va a pasar con la paga extra de este año? menos mal que estéis en 2000XX porque las pagas extra este año van a ser una cosa interesante ¿pagas extra en mayo? sí puede que no nos den nada no es culpa nuestra que la empresa esté en números rojos da igual lo que hagamos en esta recesión lo que necesitamos es un cambio político no importa quién esté en el gobierno tengo la esperanza de que las cosas no me importa quién esté en el gobierno no tengo esperanza de que las cosas mejoren vale esto por lo menos esta frase por lo menos va a estar siempre de actualidad da igual quién esté en el gobierno realmente da igual da igual en qué época estamos siempre es recesión no hemos terminado de salir de la anterior recesión y ya estamos entrando en la nueva recesión oye chaval transeúnte este no era un mendigo la última vez que hablamos con él yo he ido por el que Madara me se ha hecho famoso ¿qué te parece su obra? pues que demasiados pocos montes Fuji podría haber más fontes más montes Fuji es fantástico no es nada especial esas cosas no me interesan tiene que ponerse al día si no quiere estancarse tiene que ponerse al día con lo que le gusta a la juventud de hoy en día que es monte Fuji joder más monte Fuji hacen falta monte Fuji puede que dos pero puede que tres dos no es nada especial hablo del experto ya todo el mundo es un crítico ¿para qué preguntas si no quería saber mi opinión? yo también fui artista en su día mi sueño era tener mi propia exhibición y ahora aprendí de alguien muy famoso en el mundillo pero todo esto se fue hace mucho ¿por qué ahora de repente dices ser aprendí de alguien muy famoso si antes has dicho Madarame con su nombre? pero todo eso fue hace mucho seguro que no hay nada más que pueda hacer es que por un lado pero por otro pero por un lado pero por otro ok Missima lo haré pero no voy a disfrutarlo ¿recuerdas un grupo que hace tiempo hackeaba página web que voz le puse a este que importa es Missima ¿recuerdas un grupo que hace tiempo hackeaba página web en nombre de la justicia? esperaba mucho de ellos pero eran los mentirosos ¿a ti te gusta acercarte al sol que más calienta siempre me parece Missima pero bueno los ladrones fantasma son los verdaderos héroes quiero echarles una mano le puse voz de pervertido es que lo es además venimos a ver a las sirvientas esta noche ya veremos a cabo la operación no puedo decir eso no puedo decirlo la operación en general claro que sí hablemos de las solicitudes oh dios mío no todavía no como me está diciendo que tengo opciones pero es mentira genial lo estaba deseando calla ya sé que lo estabas deseando ese es el problema que lo estabas deseando demasiado tú eh ¿ya te has cambiado de ropa? bueno supongo que es buena idea hemos quedado en casa de saca un otro ¿verdad? pues pasemos antes por la mía para cambiarme también porque has salido sin la ropa si sabías que íbamos a lo que íbamos técnicamente te he dicho que venía técnicamente no te he dicho que venía pero aún así has cambiado una camiseta verde y ya está ¿y Ryuji se ha puesto lo de siempre? así que vamos a hacer esto ¿en serio? ¿crees que irá bien? me ha hecho operación Ryuji te prohíbo que quedes más con Mishima te lo prohíbo observ 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 observienta observ observasirvienta hubiera valido también y hubiera sido una patada menor al diccionario una patada al diccionario de todas maneras pero una menor que siempre ha habido grados si operación que os den por saco si nos da mala espina nos piramos y listo el apartamento está vacío así que no estamos haciendo nada en la casa de nadie sigo preocupado por vosotros dos mayormente ¿mola? ¿se te ha ocurrido a solito? Ryuji eres un genio esto es un enlace merece la pena llegado a cierto punto hay que pensar por uno mismo lo que estamos haciendo es correcto tenemos que alentar estas formas de actuar de nuestros compañeros porque yo creo que no sigo preocupado todo saldrá bien eres un gallina lo sabías tú te callas y sobre todo Mishima tú te callas pero tú también ¿quién iba a pensar que a Sakamoto se le podría ocurrir algo así Mishima? pero en tal caso entonces sí ¿de qué estáis hablando? vale llama yo me encargo hazlo tú adelante Mishima que no se te note la voz de pervertido a través del teléfono adelante Mishima sabemos que soy idea de Ryuji pero te voy a seguir echando la culpa a ti bueno supongo que él también podrá hacerlo venga Mishima ¿yo? a mí no se me dan bien esas cosas en serio por favor polleces ilusión de la elección maldita presión social gracias por su voz de hombre ah vale gracias por ponerse en contacto con tareas del hogar Victoria ¿por qué? una voz de hombre para han contestado cállate Mishima eso gracias estoy dependiente pero dependiente en un hombre o no está interesado en nuestros servicios servicios Mishima ¿alguien en particular a quien le gustaría solicitar? ¿eh? ¿alguien en particular que queramos solicitar? ¿qué hacemos anime R? me da igual envía a quien sea estas dos opciones son literalmente la misma estupendo veamos tenemos una sirvienta disponible en 20 minutos ¿podría facilitarme su dirección? joder esto va en serio los servicios de una sirvienta lo de servicio en Japón realmente que es porque es cualquier cosa pero usualmente de índole follisquera lo usan ¿qué podríamos pedirle que hiciera? podríamos empezar por pedir que cocinara ¿serio? por supuesto tampoco me importaría ninguno de los otros servicios deberíamos tener una reunión estratégica para decidirnos teníamos que haber hecho eso antes ha dicho que 20 minutos ¿verdad? uff tengo que ir al baño casi es la hora has estado ahí un buen rato ¿estás bien? oye te has lavado las manos ¿eh? ¿qué? ¿quién? ¿yo? sí que estás nervioso jajajaja jajaja eh ¿a los estudiantes de instituto se les permite utilizar este tipo de servicios? ¿eh? ¿a qué viene ese qué? tendrías que haberlo comprobado misima no me toques ¿y si descubren quiénes somos? ¿cómo iba a saberlo? de todas formas ¿qué importa las tareas del hogar? ya pero hay ciertas connotaciones con lo de las sirvientas y eso que no sé hasta qué punto llegan pero bueno si tu número hubiera sido visible estaríamos jodidos ¿por qué hubieran visto que han llamado desde un móvil? buenas tardes soy del servicio de tareas del hogar ¿cómo? ya ha llegado cinco minutos antes ¿qué hacemos? no estoy preparado mentalmente ¿por qué toda esta escena? ¿por qué todo esto? ¿por qué tú en general misima? ¿llevas una camiseta de voleibol? ¿lleva una camiseta de voleibol? vaya la puerta está abierta perdona ¿se puede? no puedo hacerlo me está doliendo el estómago me sudan las manos vale hazte cargo del resto no dejes que descubra que eres un estudiante de instituto yo tengo las espaldas pero desde muy atrás por ejemplo desde el balcón ¿qué? yo tampoco puedo hacerlo pues es este lo dejamos en tus manos iros todos a la mierda traidores Ryuji y misima han salido pitando al balcón y no han abierto de alguna forma la persiana lo han atravesado disculpe ahí está bienvenido a casa amo no recordaba el corazoncito amo tío de verdad estos son movidas raras ya lo de maestro amo poseer a las personas pero vale sí ea ya no he alcanzado corazón de energía adorable miau soy Becky y estoy encantada de poderle servir hoy hola ¿puedo solicitar a alguien más? miau chogusto ok malas influencias de verdad tienes que dejar de juntarte con misima y si puede ser con el gato también solo por si acaso intentemos cortar los problemas de raíz aquí están pasando cosas que no son normales vamos allá no es genial miau pero que descuidadas soy debería explicarle mis servicios amo si explica ¿qué le gustaría que hiciera hoy? lo básico incluye cocinar limpiar hacer la colada por favor sigue hablando de hacer la colada pero hay otros servicios que ofrecemos si aún así lo desea ¿por qué? dejar de esquivar el tema follisque o no follisque es fácil parece joven amo puede ser que tal vez en el instituto sí voy a la universidad soy padre amo un sandwich soy padre creo que soy padre fue la elección que elegimos la vez original pero lo mismo da soy padre vaya pues su piel está muy sana no me estará mintiendo ¿verdad? me esperaste que haya me duele un poco para prestarle esos otros servicios amo solo los otros ah guay bueno tengo que irme no pero espérate ¿y cocinar? hazme un sandwich hazme un sandwich ¿qué? no Ryuji no me toques calla ¿hay alguien ahí? oh no no lo digáis en voz alta mierda corre Mishima eso di su nombre en voz alta que se enteren Mishima Sakamoto ¿y tú? me habéis solicitado expresamente ¿qué quieres decir? espera eres aunque la verdad la primera vez me costó distinguir quién era con el pelo así es como así espera eres ¿cómo? ¿quién? pero claro ¿cómo puedes saber el nombre de Sakamoto si no? ¿y por qué sabes que Mishima y Sakamoto estaban juntos? vale que has podido reconocer la voz pero es una cosa normal están juntos muy a menudo porque eso es malo espera ¿eres? ahora no es igual ¿cómo vas a conocerme? es nuestro primer encuentro sí nuestro primer encuentro amo esto es increíble sí soy yo vuestra profesora no puedo creer que me hayan cazado mis propios alumnos tendría que haber cogido un trabajo fuera de la ciudad pero necesitaba que estuviera cerca del instituto para poder ir al salir del trabajo ¿quién nos ha hablado de esto? ah mira en la imagen sé que tiene el pelo suelto aunque estoy un poco delante pero es Kawakami no ha sido la profesora Chou 1 ¿verdad? que arpía Chou 1 la profesora de inglés sí no sí ¿por qué no? digamos que sí ha sido todo culpa suya no lo hemos hecho por nuestra propia voluntad ha estado vigilando a todos los profes desde el incidente con el profesor Camosía ¿vas a contárselo a la profesora Chou 1? depende ¿qué me das si no lo hago? ¿qué quieres decir? eso depende de ti la que va pintada como una puerta efectivamente la de inglés que tiene pinta de ser poco maruja eso depende de ti de verdad que no pensaba que hoy iba a estar haciendo esto había borrado completamente de mi mente no esta escena sino que tocaba hoy esta escena oye si te pones de mi parte a fin de cuentas estoy a cargo de tu clase vamos a jugar a amenazar ¿verdad? dos pueden jugar a este juego ¿te permiten tener un segundo trabajo en el seduto? ¿te permiten que sea específicamente un servicio de sirvientas? si me prometas que no lo dirás nada a la profesora Chou 1 haré lo que sea eso está mejor negociar ¿qué puedo hacer? ¿lo que sea? chantajeémonos mutuamente pero sin que lo parezca demasiado haciendo sutiles solamente comentarios que puedan referirse a uy ¿qué pasaría si se entraran en tu trabajo de que estás aquí? uy ¿qué pasaría si te suspendo todas las asignaturas? y además nosotros tenemos una orden no una orden tenemos estamos en periodo de prueba nos pueden decir ay pues al reformatorio así que ella también puede jugar a eso es es lo que sea follisque digo follisque oye tampoco quedaría bien si la gente supiera que llamaste una sirvienta bien ahora estamos jugando al juego esta ni siquiera es tu dirección ¿verdad? parece que al menos has pensado en eso yo también prometo mantenerlo en secreto y si hacemos como que no ha ocurrido me lo tomaré como que has cancelado así que no tendrás que pagar nada ¿vale? una vez dicho eso me marcho pero no lo cuentes en el instituto es como si no hubiera pasado yo puedo decirte que no lo voy a decir no puedo decir lo mismo de Ryuji ¿entendido? bueno adiós de pronto me siento agotado quiero irme a casa a llorar a la almohada y por cierto sigo odiando nuestra propia fanbase pero vale nuestros propios fans ayer vi a un famoso en Shibuya el parlamentario ese de cuando era el parlamentario ese de cuando era un crío Toranosuke o no sé qué uh ah sí Toranosuke Yoshida o como muchos lo llamaban el inútil Tora corruptora mola más el inútil Tora es un poco más ¿cómo era el nombre que lo pusieron en inglés? era no me acuerdo cómo era pero vamos corruptora sería como el malo pero no good tenía la implicación de un poco como que es corrupto un poco como que metía la mano en el en el saco el dinero y cosas así de que lo que hacía era con malas intenciones no que era inútil así que corruptora mola más y esto seguió una sola palabra corruptora va de estación en estación dando discursos pero no presta atención yo siempre lo veo en la misma estación prometía mucho en política pero acabó involucrado en un sinfín de escándalos por lo tanto no inútil sino corrupto sí lo vi en la cola para pelear comida fuera a ver a un político comiendo en el mismo lugar que nosotros serás una bestata gemma caerle en gracia a la clase media hola kawakami si ese es tu verdadero nombre algunos de vosotros escribís exactamente lo mismo en las redacciones que copiarse ni que copiarse no creéis que os lo deis con la vuestra copiando contenido de internet que me enteraré wikipedia copiar pegar buen trabajo chicos robar la idea de otro se considera plagio y es igual de grave que robar cualquier otra cosa hombre igual si te sales con la tuya no claro que si robas y te sales con la tuya tampoco lidiar con el asunto de derechos de autor hoy en día es un tostón lo que me recuerda no empecemos a hablar de ese tema por dios tengamos un día tranquilo ayer ya tuvimos bastante con lo nuestro quiero un día relajado conocéis los libros de arsène lupin de maurice leblanc en absoluto no somos el centro del universo leblanc incorporó un personaje famoso en la historia de lupin atento polleces no me hace falta creo que me lo sé sabes de qué autor lo tomó prestado Gaston Leroux Arthur Donald Coyle o Edgar Wallace creo que sea a lo que se refieren puede ya veremos creo que es Arthur Conan Doyle pero ya veremos te gustan las novelas de misterio hombre no es tan mal si tiene sus cosicas si la respuesta es Arthur Conan Doyle el autor de Sherlock Holmes se trata en enfrentamiento definitivo entre el caballero ladrón y el famoso detective si es Sherlock Holmes estaba claro parece que leblanc le cambió el nombre a Sherlock cuando Doyle se quejó lo cambió por Herlock Holmes tan solo puso la vez inicial al principio del apellido oye lo has pillado Johnny Pajolera idea quizás sea listo de verdad menuda sorpresa las novelas de misteriosas movidas me mola calla que nos está mirando vaya debe ser un genio si has podido responder a preguntas semejantes aún así el conocimiento que estaba a punto de subir como 7 o 8 veces todavía nada tanto Lupin como Holmes aparecieron en muchas otras novelas pero en forma de homenaje así que no era plagio siempre puedes decir que algo es un homenaje y ya está te libras automáticamente hoy a ser Lupin le equivale a la idea de ladrón fantasma y es conocido en todo el mundo algunos ladrones fantasma nunca pasan de moda hoy hay un montón de polen y la gente está teniendo alergia puede que haya afectado a mementos oye le pasaba algo a Wakami ¿no? algo que ver con Chouno no sé muy bien lo que ocurre pero a lo mejor podrías preguntarle seguramente siga en el instituto vamos a buscarla es una buena idea ¿a quién vamos a buscar? ¿a Chouno o a Wakami? en ambos casos es una mala idea pero vamos a hacerlo hoy es jueves por cierto vamos a ver qué otras opciones tenemos pero Ann sube de nivel Takemi todavía no sé si realmente puedo hacer su enlace pero deberíamos comprobarlo en algún momento porque es que no me acuerdo Chouno vamos a ver si está Chouno o Kawakami por ahí esto soy yo intentando correr oye ¿el libro lo leímos? me enfrentaré a esto después voy a comprobar porque se me ha olvidado en la ruta de cosas que tenía que hacer se me ha olvidado si tenía que devolver el libro o no lo terminé de leer o no ¡Ey! ¿qué ha pasado aquí? requiero una explicación un momento vosotros no sois los dos locos o sea los otros dos no habrás visto a Nijima ¿verdad? no se ha pasado por la biblioteca qué interesante cuéntame más parecía cansada sobre todo por el incidente de Kamosida he oído que ha estado recibiendo órdenes del director ¿qué estará tramando? creo que uno es da igual uno es una chica y el otro no sé no me ha dicho nada tienen los dos la misma voz no pasa nada ah el de Gafas es el chico ok parece que no puede pedirnos ayuda ojalá no tuviera que hacer las cosas así por su cuenta lo que sea voy un momento pero ¿no estaban aquí los dos estos tíos y la loca? me falta la loca quiero ver a la loca ¿necesitas algo? la que hace bufandas con el pelo y cosas así leyenda pirata no lo he terminado de leer vale perdón vale entendido quería saberlo quería confirmación eso es todo vale pues tenemos que leer libro y terminar de ver DVD pero vamos a ver qué está ocurriendo aquí profesor Akawakami ya lo sé de verdad parece que ¿sabéis? el capítulo de los Simpsons que Homer inventa una escopeta para maquillarse yo creo que utiliza eso Chou no ha correlado a Akawakami vamos a hablar con ella y ayudarla perdón estoy escuchando no hablando como ibas diciendo ten cuidado gato gato estás gato escóndete en la bolsa por dios un poco de disimulo ten cuidado cuando vuelvas a casa polleces tengo que ocuparme de otros asuntos disculpa no no hemos acabado de hablar todo junto acabado de no hemos acabado de hablar pero se han producido varios escándalos en el campus todos estamos en entredicho parece como que los ojos los tuviera pintados en la cara también rara tú sabes el trabajo antes que nadie siempre llegas tarde a las reuniones del profesorado quiero una explicación no me digas que te pasas la noche de aquí para allá Chou no está interrogando Akawakami dijo que cualquier cosa dijo que haría cualquier cosa si la ayudábamos a librarse acabemos con las sospechas de Chou no las sospechas infundadas en este caso pero igualmente a nadie le gusta un metome en todo el instituto cerrará enseguida pollece vete a tu casa antes de que se haga tarde pues esperabas a la profesora Kawakami tengo que preguntarle algo no que va sigue destripándola tengo que preguntarle algo ¿cómo? un alumno preguntándole a un profesor inaudito eh anda ¿qué me querías preguntar? ¿qué más quieres preguntar? así es las preguntas que puedes hacer son muy complicadas así que he tratado de hacerlo por la noche así que das clases particulares en horario extraescolar ¿eh? ¿eso se permite? supongo que sí ¿no? ¡qué pasión! eres la profesora ideal una profesora con entusiasmo es lo que necesita este instituto perdón por sospechar de ti bueno seguir trabajando así los dos digamos que sea convencido a sí misma pero eso ha eliminado cualquier sospecha así que gracias acompáñame un momento no puedo hablar de esto en no puedo hablar de esto en el instituto wow en una conversación dos frases sin espacios seguidas aquí tienes la dirección y el número de teléfono de mi trabajo nocturno he conseguido el número de teléfono de Kawakami ya va por la noche y pregunta por mí pero ten cuidado que no aparezca en el historial de llamadas ¿vale? eso es lo has conseguido Kato escóndete tío para que la llamada no quede registrada podemos utilizar el teléfono amarillo del LeBlanc total que que Sojiro llame a un una casa de estas creo que va a resultar menos sospechoso llame a Kawakami cuando estés libre invítala a tu habitación bueno tengo que irme maravilloso ahora podemos llamar por ahora sí ¿ves? eran las profesoras las que se interponían en mi camino ahora sí ahora sí que estoy a gusto en el instituto y ya siento como que estamos en un lugar conocido y seguro está la loca vigilando las calles mierda correr bien de todas formas tengo que abrir el minimapa ¿qué hacemos? tenemos que ver a Ann y doctora probablemente y por la mañana creo que no tenemos nada más importante que hacer es jueves no hay ninguna cosa rara que hacer deberíamos subir el enlace social de Ann definitivamente o estudiar o leer libros cosas no leer libros por la mañana no sé si podemos por la noche sí en el restaurante pero Ann pues Ann plaza de la estación ¿podemos leer libros en la biblioteca? ah no sí creo que se podía creo que había un sitio para leer libros en la biblioteca oh sí que hay polen oye solo se ve desde ciertos ángulos pero si me acerco desaparece parece que están atacando macho con el polen el árbol aquel que se acerque ese perro tan fiel que esperó a su dueño hasta el final me convivo de su lealtad si te ocurre abandonarme a mi lo de esperar no me va no sé no te abandonaré definitivamente no el rasca y gana el rasca y gana lo vemos cuando hago la lotería normal desviarme aposta para ver eso es demasiado por Dios lo famoso nota el polen aquí está como amarillo a lo mejor es la luz del sol puede ser quien sabe an 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 estaba aquí ¿no? ¿an? podría haberme teletransportado hubiera sido la opción inteligente ah no an estaba en el mercado subterráneo ahora me acuerdo por aquí que también me puedo teletransportar pero bueno una vez al año no hace daño ¿hola? ¿susuke? madera me se comporta como de costumbre te avisaré si cambia la situación dicho esto si de verdad despertamos su corazón ¿qué pasará con la exposición? la exposición habrá terminado cuando despierte supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa por cierto ¿necesitas algo anime R? ¿no? 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 no puedo empezar tu enlace social ¿verdad? información nueva se abre ante nuestros ojos se desvela he venido a verte ah si esa es tu decisión debes tener mucho tiempo libre después de lo que ha pasado con Madera me he percatado de la compleja dualidad humana es difícil tratar con las personas es difícil tratar con las personas punto es un tema muy interesante por eso me dedico a observar a la gente desde hace un tiempo ya esas son las tipos de conductas que te pueden hacer que acabes en un reformatorio cosas así a lo mejor espiar a la gente es malo por favor avísame si sucede algo importante no me dejan empezar su enlace social pero luego va a estar aquí y si le decimos he venido a hablar contigo pues es quedar con él pero no me dejan todavía hasta que no no ocurran cosas con Madarame y despierte o no tu corazón es una cosa de la que definitivamente tenemos dudas y nunca jamás va a ser siempre igual y siempre vamos a tener dudas de si va a ocurrir lo que ocurre siempre el mercado ya me he comprometido a venir andando ya voy a venir andando pero la próxima es meter el transporto santa madre de dios por aquí sí hola enfermera supongo que toca esperar la incertidumbre me mata fortalecer mi corazón resulta ser más difícil de lo que yo creía es verdad esta quiere fortalecer su corazón por la fuerza de alguna manera crees que podríamos hablar un poco más sobre el tema gracias a la persona del arc sí 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 ya sabemos que va a subir me lo ha chivado el mapa del mundo entonces que dices quieres pasar el rato con la señorita Ann pues sí hemos dicho ya que sí pues vamos al parque Inoka Shira podemos hablar al parque otra vez podemos hablar allí anda mira esos patos de allí deben ser una familia este lugar es alucinante en serio aunque no está muy lejos de Shibuya parece un mundo distinto hay árboles y cosas así que es inaudito en la ciudad en el centro de la ciudad Tokio es muy extraño ¿no? está a reventar de gente y de locales y aún así encuentras parques llenos de patos porque les tendrán que obligar por alguna medida del ayuntamiento a que haya parques y esas cosas para que respire un poco la ciudad porque si no tú sabes ya que la gente enseguida derriba y se pone a construir edificios tienes de todo pero siento que no entiendo nada da un poco de miedo la verdad te entiendo no sé si te sigo pero eso depende de ti espera no espera que tiene de todo pero siento que no entiendo nada da un poco de miedo la verdad pero eso depende de ti qué respuesta a lo que ha dicho es esa te entiendo no sé si te sigo pero eso depende de ti depende del punto de vista que tengas de las cosas puede no sé todo o que sí sí a todo buenos puntos por decirte sí a todo ah claro te acabas de mudar anime R la R por cierto es de ring bombante como ya sabíamos y como creo que estaba claro desde un principio cuando llegué aquí me costó la vida adaptarme hay gente por todas partes y todo va muy rápido como si estuvieran enfadados a lo mejor es que lo están llevan unos horarios bastante estrictos si me obligaran a literalmente pasar tiempo con el jefe por las noches en lugar de con mi familia o con gente que quisiera yo quedar amigos y esas cosas también estaría cabreado este instituto solo era la extranjera y aunque nadie me conocía iban difundiendo rumores creía que el problema era mi aspecto pensé en teñirme de negro para no desentonar y un día su hijo vino a hablarme lo primero que dijo fue Takamaki dibujas de pena buen comienzo qué mala me parto tenía razón como dibujes la mitad de bien de cómo actúas estamos jodidos menos mal que tenemos al otro para esos temas claro que tú deberías ser la que actúas bien eres modelo claro que modelo y actriz es distinto pero yo que sé hay un poco usualmente de habilidades que valen en ambos casos tenía razón o no espérate no hay más doces creo o está empatado uno dos tres cuatro cinco contra uno dos tres cuatro cinco efectivamente está empatado me parto tenía razón me parto yo pensaba que se estaba metiendo conmigo como los demás pero nada más lejos de la realidad de una ya lo hacía tan mal que tenía que decírmelo qué cruel no de todas formas esa fue la primera vez que alguien me habló sin mencionar mi aspecto fuimos estresando lazos después de aquello y se convirtió en mi mejor amiga desde entonces estos son buenos puntos formemos los puntos pero no he venido a contarte esto que has venido a contarme entonces algo de lo que quiero hablar contigo los puntos ya los he sacado di lo que quieras ¿recuerdas lo que te conté la última vez que venimos aquí? sí no me acordaba que iba a vigilar que iba a ver esta noche pasada a sirvientas ¿te puedes creer que me acuerdo lo que... sí me acuerdo la zona de la serie que solía ver pues bien se me ha ocurrido algo cuéntame miedo me das ¿quién? menos mal que no confíe en nosotros si me lo has recordado de todas maneras porque no me acordaba pero que no se entere cuéntame miedo me das ¿quién? pensar que estamos negociando con una sombra y elijamos todas las opciones incorrectas gente confío en vosotros cuéntame ¿cuántos puntos piensas regalarme? vas a flipar los villanos de esas series no piensan más que en dominar el mundo ¿no? algunos lo hacen por dinero pero sí aunque los seres los derrotan una y otra vez ellos nunca se rinden hombre vamos a decir que sí y ya está pero eso hace falta tener una voluntad muy fuerte creo que estás sacando de todas formas la lección incorrecta de ver esos dibujos de pequeña bueno pues eso es lo que quiero intentar aprender de ellos ¿no debería fijarte en los héroes y eso? buena idea ¿cómo exactamente? en teoría nosotros somos villanos ya pero en los libros de Lupin y todo esto Lupin realmente no es el villano siempre hay algún otro villano o más villano aunque se puede haber un poco de 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 dudas si eres bueno o eres malo o si el personaje hace el bien o el malo o entre medias que eso es lo interesante ahí es donde está en esa zona gris es donde está lo interesante pero sí vamos que ¿cómo exactamente? pues verás ya no hace falta que me den más puntos tienes que subir seguro tu próximo nivel pues verás voy a protagonizar películas de acción no va a funcionar no has aprendido nada pues suerte hombre si son muy 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 de acción tendrás poco diálogo así que vale mientras no tengas que actuar 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 sí no hay ninguna realmente de decirle ok todo va a salir bien pues suerte creo que lo hicimos un poco diciendo ajá inténtalo pero gracias tu apoyo significa mucho para para mí no le estás haciendo ningún favor a las rubias del mundo para romper el estereotipo muy bien esta será mi meta definitiva para el futuro la verdad es que nunca nunca he pensado mucho en lo que quería en la vida pero tengo un objetivo por lo menos se divierte sí yo que sé dejémosla y todo por hablar contigo anime regracias sí porque si no hubieras hablado conmigo literalmente no hubieras tenido esta epifanía no se te hubiera ocurrido por tu cuenta de verdad no avanza tu historia si no hablo contigo literalmente todos dependéis de mí para tener personalidad y eso siento que han estado todavía más motivada seducción con corazoncito ese corazoncito creo que es nuevo posibilidad de atraer la atención del enemigo y cancelar su acción no sé si la habilidad es nueva también y es que no me acuerdo de la habilidad de los confidentes casi de ninguna pero si interrumpe alguna acción enemiga no sé en qué momento eso estará cheto en fin si quiero salir en peleación más me vale entrenar me pregunto cuántos abdominales voy a tener que hacer por lo menos cinco espera si Ryuji conoce un buen gimnasio le pediré consejo ah y te voy a contarles hijo que tengo una nueva meta seguro que se pone contenta cuando se lo diga venga corriendo a la estación uff que pocas ganas no hace falta más puntos ya me has dado bastante olí olí soy yo puedes hablar no me gustan las maneras que les han puesto a los personajes me gustaría pensar que estoy en forma no detesto hacer deporte y nada de eso pero estoy cansada de haber ido corriendo a la estación debería entrenar el cuerpo y el corazón no es algo para entrenar tengo una silla eso es todo es una silla que no he utilizado nunca jamás entreno a diario no seas mentiroso no mucho llevo morgana en la mochila eso es cierto es técnicamente cierto es técnicamente entrenar llevo morgana en la mochila no porque yo quiera claro eso es parte del entrenamiento increíble es que parece que no te cuesta nada poco pesa tanto es un ratito ¿cuánto pesa mona? buena pregunta a lo mejor le puedo llevar yo en la mochila la próxima vez buena iniciativa ahora sí ahora es cuando es más ¿quieres quedártela para siempre al gato? vale primero tengo que averiguar qué entrenamiento es mejor no 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 tú carga con el gato ya verás con eso vale por ahora no se ejercicio es como una botella de agua ya he bebido pero menos da una piedra o sea que vas a hacer ejercicios levantando una botella de agua porque no tienes pesas pero te has bebido el agua de la botella una piedra literalmente te haría más en esta situación que esa botella bueno hasta otra de hecho no te digo que a Wakami y su nombre de teléfono gato no seas entusiasmado vas a llamarla no me seas misima oh soyiro qué raro ver ese símbolo encima de tu cabeza uh importante ¿vas a hacer crucigramas? sabes que sí tienes más cosas que hacer crucigramas primero el sexo luego así que te detengas mucho por supuesto siempre crucigramas alergia alergia producida por las plantas ok se expulsan durante un resfriado mocos se congestiona la nariz wow tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza si de verdad son estas palabras pero supongo que sí azeta va a ser nariz napia ¿eh? técnicamente podría ser napia están las letras pero no lo va a ser y alergia producida por las plantas a mierda ¿cómo se llama? a la alergia las otras palabras fácil pero la palabra larga a ver si con estas letras no me lo digáis todavía dejadme pensarlo un segundo pero no me acuerdo no me consigue salir por 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 resumir por no perder mucho tiempo ¿cuál era? porque no la veo podría poner letras para probar pero polinosis del polen pensaba que era algo de polen pero la verdad es que no me salía yo creo que no tengo alergia al polen así que no es una cosa que me he tenido que preocupar por ello pero sobran muchas letras esta vez sí fíjate las dos palabras eran fáciles pero luego tampoco me he puesto a mirar la principal digo pues alergia a las plantas ahora lo veremos pero no tiene que ser por el polen pero no sé no la veía vale polinosis es una reacción alérgica provocada por el contacto del polen aún así mucha gente que tenga alergia al polen a lo mejor ni siquiera saben cómo se llama pues alergia al polen y ya está una reacción alérgica provocada por el contacto del polen con las membranas del nariz o los ojos provocan estornudos secreciones nasales y picor los síntomas aparecieron cuando los granjeros ingleses cosechaban sus tierras lo que derivó en el apodo de la fiebre del heno vaya ni siquiera yo podía resolver esto pues ojalá hubieran puesto alguna palabra más entrecruzada para dar un poco más de vista pero bueno puede que te hayas vuelto más listo para poder resolver estos crucigramas eso ya lo veremos no el polen no es suficiente vamos a tener que pasar algo más duro como cocaína o algo así para ver si conseguimos despertar la neurona confesar un delito como ha hecho el profesor Camusida ha dado lugar a una vieja expresión la confesión de un delito es reina de las pruebas o joya de las pruebas ¿cuál es la respuesta correcta? juzguen ustedes mismos reina o joya no lo sé pero por decir algo yo diría joya yo que sé todo lo que tenga valor monetario claro que una reina la secuestras y te forras la respuesta correcta era la reina siempre fallo estas movidas sí es una expresión muy famosa en el campo del derecho vale si tú lo dices una confesión es una prueba determinante incluso se recorri incluso se recurría incluso se recurría a la tortura para conseguir una con ustedes un genio del instituto hoy en día conseguir una confesión a la fuerza está prohibido la respuesta de la reina yo creo que joya hubiera quedado mejor aquí sí es más bonito y brilla pero genio del instituto creo que sea a lo que se referían y no ok es por la noche podemos llamar a Kawakami o trabajar o quedar con Sojiro hostia lo tengo delante mío no va a subir de nivel y ya no me acordaba de él podemos desbloquear al orador callejero trabajando por la noche o llamar a Kawakami a su negocio turbio de porno chachas aunque como descubriremos más adelante sin el porno y sin las chachas tampoco Kawakami Kawakami trabajar nada trabajar es para los perdedores hay que pasar por la vida intentando aprovecharse a los demás estafando trabajar es para los pringados ahí está el teléfono público llamo al servicio de sirvientas delante de Sojiro que es lo peor que puede pasar sin embargo no tengo suficiente coraje dios no creo que pueda llamar desde leblanca no sé que tenga suficiente coraje para ser valiente y que somos ahora pero somos unos cobardes particularmente vosotros yo no tengo nada que ver habéis decidido vosotros somos atrevidos solamente ahí está somos atrevidos se nos va la fuerza por la boca decimos mucho pero luego hacemos poco en el original estaba este límite pues a lo mejor no pero eso me ha liberado la necesidad de decidir he intentado correr misima no aunque sí puedes explicármelo del otro día que cojones me dejasteis tirado cabrones parece que hay mucho por en este año está bien polleces no me cambies el tema y porque tenga gafas no te quiere decir que tenga que tener alergias realmente parecías un criminal si combinaras una de esas máscaras para alergia con tu gafas molonas oye te acuerdas de la horrible persona de la que te hablé la despertaste el corazón no supongo que no crean vosotros si alguien puede ser un ladrón de fantasma bestia vamos a trabajar y mejora la destreza así que eso está bien vamos para allá hubiera estado bien que hubiera tenido alguna frase oye esto se ha llenado de gente una prendida y cerrada del ojo si está lo estáis escondiendo pero está aquí no me refiero al político me refiero al protagonista del cuatro maldita sea viene a juzgarme como nuevo protagonista esto se ha llenado de gente en abrir y cerrar de los ojos a este ritmo te van a bombardear a pedidos memorizalos todos o no creo que me van a de verdad hacer memorizar cosas un bol de curry mediano un bol de cerdo grande por favor un bol de curry grande por favor ya se me ha olvidado todo un bol de cerdo mediano que es el protagonista del cuatro mantén la calma y no olvides ningún pedido ¿cómo era el primer pedido? creo que era curry mediano pero de verdad que no estaba prestando la mayor de las atenciones estaba mirando al prota del cuatro creo que es el curry mediano vamos a decir que sí y eso es que ya el segundo pedido sé que era grande y puede que fuera cerdo de todas formas nato y barbacoa no ha pedido absolutamente nadie menos mal que me lo hacen pa' tontos sí, eso mismo el tercero y el cuarto sí que no me acuerdo muy bien nato, curry o cerdo creo que nadie ha pedido nato creo que nadie ha pedido nato curry grande puede ser creo que era mediano grande, grande, mediano sí, yo también entendía eso y el cuarto pedido como era creo que era mediano y voy a suponer que es cerdo posiblemente creo tal vez los tres son medianos así que acordarme de eso no me ha solucionado nada pero es cerdo mediano creo que era cerdo mediano sí, era justo eso menos mal que han puesto nato por ahí porque si no el tercero hubiera tenido bastantes dudas no, el tercero hubiera tenido bastantes dudas vale, hasta que prepararlo todo y servir los boles como si eso no fuera la parte difícil del trabajo ¿de dónde has salido tú? antes estaba sentado y el protagonista del cuatro parece que estás pasando un mal rato no puedes pedirle al encargado que contrate más gente estabas hasta arriba a ver yo al encargado no le puedo pedir nada apenas vengo a trabajar yo mismo pero claro eso no te lo tengo que decir a ti que supuestamente tenemos que hacer como que trabajamos muy duro aunque de vez en cuando nos escapamos para ir a ver a las para las enfermeras no las sirvientas fijo la sobrecarga de trabajo es un problema cada vez más frecuente es preocupante debería recordarlo perdón espera te dejo el dinero por aquí gracias por la comida ese no es el político que ha dado discursos delante de la estación gato ¿qué haces ahí? estaba preocupado por los trabajadores ¿eh? bueno creo que ya sabe quién eres deberíamos volver a la estación pronto ahora ya sé que puedo quedar con las noches con él ¡hala! buen trabajo hoy ha venido un montón de gente pero lo has hecho de maravilla tú solito no es que tampoco tuviera ninguna otra acción hoy ha venido tanta gente como el día de Yakiniku como el día de Yakiniku ¿habrá pasado algo por aquí cerca? te he dado algo más de dinero sigue así jajaja no pienso volver no vas a volver a ver el pelo de hecho si tuviera de verdad libertad de acción te comías la gorra me has tenido un montón de pedidos pero lo has bordado una vez al año no hace daño gato ya te digo no vamos a volver por aquí ni como clientes creo sé que ha sido además como clientes menos sabemos lo que ocurre en cocinas pero sé que ha sido duro pero lo has llevado todo con mucha profesionalidad hey tres puntos eso está bien no sube la destreza pero está bien buf bueno venga vámonos a casa hay otra forma de subir destreza espero no tener que volver a trabajar después de lo que he dicho pero eh tampoco es que puedan contratar más gente ah eres tú no sabía que tomabas este tren madame está enfermo pero la exposición va muy bien ya no puedo respetarlo como maestro pero es triste pensar que ya no tengo mentor una cosa que sé que es rizar el rizo pero a estas alturas a quien le sorprende eh madame no pintó ninguno de sus cuadros pero entonces quien te enseñó a ti o sea algo de pintura tenía que saber para enseñarte a ti de hecho debería saber bastante pintura no pintaba cuadros porque no quería pero aún así tenía que darte clases que también es un trabajo ¿por qué no descansamos? soy todo oídos si me necesitas lo hacían con tutoriales de youtube a lo mejor veían art attack joder si es que no hace falta más soy todo oídos si me necesitas ¿hablar contigo es un concepto tan extraño? hombre el protagonista no habla mucho pero ahora que lo pienso creo que no he tenido nunca alguien con quien hablar bueno igual alguna vez necesito tu sabio consejo espero que me sepas contentar pero no es el primer ay podían haber aprovechado para que esto fuera el primer nivel del enlace jo y de verdad poder empezar su enlace antes de que madame haga lo que tenga que hacer y despertar su corazón y lo que quiera ser aj quiero empezar enlaces antes aunque ahora tengo bastantes enlaces de los que ocuparme vosotras ¿qué hacéis aquí? ¿puedo robaros la bolsa? aquí hay muchos aperitivos me están dando ganas de volver a ese bufet tan extravagante no que cuesta dinero gato ya sabes como lo hacemos rebuscamos de la basura y lo que encontremos pa'l buche pero nada que gaste dinero o curry tenemos curry a casco porro vale ¿qué opciones tenemos hoy? porque hasta que no pasen los ahora nueve días no tenemos técnicamente nada que hacer salvo enlaces sociales y todo lo demás Takemi sigue estando disponible Maruki 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 es el doctor digo ¿quién coño es Maruki? he borrado a un personaje de mi mente es el doctor es el comecoco sí el loquero digo Maruki digo no conozco a nadie con ese nombre es nuevo y nuevo es automáticamente malo el loquero sí vamos a ver al loquero entonces ¿podemos ir físicamente a su sitio? ¿dónde se supone que estaba? por verlo creo que era en el otro edificio ¿no? intento correr ahora hace tiempo que no salía ¿hola? el falso héroe de Camosida ha caído hay esperanza para su y mientras yo esté por aquí ¿tú quién eres? ¿falso héroe? solo eres un alma solitaria ¿tú quién eres? tienes cara de adulto que has estado cenando en el restaurante anoche eso no es verdad yo lucho contra el mal por ti así me lo pagas de repente me ha hecho enfadar corregiré tu corazón corrupto base de palos tío sabes que te saco una cabeza ¿no? eso lo digo uh rumores ah mira ahí está el doctor no había no había puesto deambular por el edificio este nada protagonista del 4 te has infiltrado aquí también maldita sea incluso tienes el pelo un poco más gris que antes el equipo de voleibol está en ruinas y justo antes de la fase primaria del torneo qué mal que a Pechuguen ya era hora de que alguien le bajara los humos y todo ha sido gracias a los ladrones fantasma ojalá pudieran unirse al equipo ojalá pudiéramos unirnos al equipo hombre es voleibol entusiasmo medio de unirnos al equipo puede que sí puede que no ya te lo digo oye aunque centres tanto un momento son futbolistas ah entonces vale fútbol no hemos hecho aunque podíamos haber hecho creo en el 4 era elegir entre fútbol y baloncesto oye antes centres tanto en reclutar a la gente con talento la calidad se consigue entrenando ves claro por tal el correo se alejan unirse a los clubes no como a nosotros que somos marginados uh batter uh batter de las tías delante de las tías ahí no pintas nada tú qué sabes además no asumas mi sexo debería reflexionar un poco a punto a punto a punto es todo mentira todo una gran mentira los apuntos loquero ah te vas a casa esto no me he tenido que venir al edificio a posta para verte a ti si te parece me gustaría que me facilitasen más datos quieres hacerte con información eh solo vas a vender a google o a facebook ¿verdad? tienes tiempo ahora sin presiones claro pero gracias a las personas etc el vínculo fortalece y eso ¿qué vas a hacer? ¿vas a ayudar a la marco con su investigación? ¿investigación? este ya digo quiere vender nuestra información personal a lo mejor a amazon si, ¿por qué no? total que valen nuestros datos privados ya a estas alturas genial acabo de terminar una sesión de habitación espérame en la enfermería bueno voy a dar una vuelta avísame o a mi sima maldita sea es verdad puede que esté compinchado con mi sima puto gato tú entras también no me sueltes no no me dejes solo quién sabe lo que puedo decir desde que llegué han venido muchos estudiantes tío a decir verdad ha sido un alivio todo el lío con camosida fue la razón por la que me llamaron me comentaron que los estudiantes estabais afectados y que se palpaba nerviosismo al ambiente eh me has puesto un café y parece de verdad esta vez parece un bombón me atrevería a decir cuando hablé con varios me quedé asombrado pero para bien de todas formas vale que tiene leche condensada pero un dulce un dulce tampoco es quiero que me des chuches y meterme en tu furgoneta sin matrícula cuando hablé con varios me quedé asombrado pero para bien honestamente he perdido el hilo de lo que estabas diciendo ah sí que Madarame no Madarame el otro camosida vamos a decir que era camosida sí todos muy traumatizados y todo el rollo la gente se comía el coco con los exámenes de ingreso a la uni y los problemas amorosos ah pensaba que era camosida vamos lo normal a vuestra edad algunos tocaron temas más profundos pero muy pocos otros seguían intentando recuperarse del incidente me alegro mucho de que los que han venido se esfuercen estén esforzándose por superarlo no me digas te preocupas demasiado gracias a ti probablemente nah en la otra versión del juego tú no estabas y la gente lo superó fácil de hecho al día después de que se tirara la tía del tejado ya dejaron prácticamente de hablar de ello fue casi inquietante la gente la gente lo superó extremadamente rápido excepto Ann pero ya es en Japón una persona tirándose desde un tejado no es tan raro gracias a ti probablemente porque sube puntos aunque es psicólogo a lo mejor debería ver un poco más de lejos el peloteo a lo mejor por otra parte alguien le ha tenido que decir que esas grafas le quedan bien y es un bellaco mentiroso bueno eso espero no ha hecho gran cosa pero si ha ayudado a una sola persona habría valido la pena y dejarse el pelo así sé que no soy el tipo en el que más se puede confiar pero ven a hablar conmigo cuando lo necesites un psicólogo le está permitido siquiera decir sé que no soy el tipo en el que más se puede confiar no te quitan el carné si te pillan diciendo eso no se supone que todo tu trabajo es que la gente confíe en ti soy el orientador quieras que no al menos se me da bien escuchar let's see dicho esto se me hace raro pedirte ayuda pero recuerdas que te pedí que me ayudaras con la investigación cuéntame de qué se trata porque aún no sabemos de qué va claro que sí un trato es un trato que nos va mucho con nuestro personaje o lo había olvidado a ver lo había olvidado es la verdad pero me lo han recordado antes de entrar o sea que el gato que como ya digo es mi pepito grillo particular y me dice lo que tengo que saber y lo que tengo que opinar un poco también y eso es malo pero sí un trato es un trato tengo persona suya solo me está dando dos puntos pero vale dije que me ayudarías con la que me dije que me ayudarías con la investigación pero no temas no será nada complicado solo necesito que me escuches y me ayudes a resolver algunas cuestiones es un test vamos a ver quizás debería comentar comenzar 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 por el principio y decirte para qué es la investigación pues tal vez deberías haberme lo dicho antes de pedirme que te ayudara pero bueno estoy estudiando el dolor que afecta a la mente o mejor dicho al corazón no lo habías dicho bien a la mente si te duele el corazón es otro problema distinto no de tipo psicológico de tipo médico y si pierdes la sensibilidad en un brazo también y si y si saboreas como metálico por ejemplo el dolor que uno siente cuando le hablan mal o le alejan de sus seres queridos me refiero al dolor derivado de conceptos abstractos como el estrés o los traumas el dolor que uno siente cuando le hablan mal o le alejan de sus seres queridos te refieres a alguien en particular o estoy aquí por casualidad son seres queridos nuestros padres han pasado de nosotros un poco fuerte el dolor físico y corporal a veces se cree necesario es la respuesta automática al daño o a la enfermedad no pensarás en infligir dolor físico para superar dolor psicológico ¿eh? ¿estás? estamos hablando de terapia de electroshock ¿a que sí? lo sabía no me podía fiar de este tío pero ¿qué ocurre con el dolor que uno siente en el corazón? este otro dolor proviene de algo intangible en nuestro cuerpo ¿no? algo curioso e inmaterial está claro que hay muchos misterios por resolver en nuestras mentes y corazones quiero profundizar más en estos dolores internos y psicológicos y he aquí mi pregunta ¿cuándo sientes dolor cuando sientes dolor de verdad en tu corazón polleces? ya digo fallo cardíaco por lo demás cuando me traicionan cuando miento cuando me pegan hombre si te pegan en el pecho puede pero ya digo tecnicismos cuando me traicionan como tú por ejemplo que seguro que estás aliado con misima ya veo te comprendo a veces basta que te traicionen para sentir mucho dolor no me ha dado puntos mierda puede ser duro a nadie le sienta bien lidiar con el dolor por ejemplo y si hablamos de cuando te rompen el corazón es un concepto que el protagonista literalmente no puede conocer el caso contrario sí y tampoco es una de las consecuencias de enamorarse ¿verdad? ¿qué opinas de este tipo de dolor polleces? ese parece necesario ¿cómo? sería mejor no sentirlo o es la semilla de un nuevo amor protagonista esto es de verdad una ventana a tus pensamientos de verdad y traicionar está bien no pasa nada ¿qué qué importa traicionar? ¿no es una traición también? que antes hemos dicho que está mal todo lo que se mueva la semilla de un nuevo amor jajaja qué poeta pero es maravilloso hay una forma muy positiva de verlo ¿seguro? porque nosotros el caso es que nos saltamos la parte del romper el corazón para pasar a otro romance y ahí está el problema yo creo a lo mejor somos mormones no lo sé el dolor emocional es difícil de sobrellevar hay quien afirma que va de la mano de más sentimientos estoy de acuerdo como no creo que es un juicio muy acertado no ya digo no refuerces positivamente las cosas que hace el protagonista a título personal creo que habría que evitar el dolor es más no debería existir y aquí seguro que de este punto va a surgir alguna mamarrachada increíble que será lo que hará que tengamos que cambiarle el corazón inevitablemente seguro que de este punto de este de este ahí está su el centro de la teoría completamente absurda que se va a desarrollar este personaje me apuesto lo que queráis no debería existir el dolor una herida del corazón es más difícil de detectar y cuesta más curarla que una física por eso investigo para ayudar a quienes se afernan al dolor interno y sufren por ello tú me has ayudado a darme cuenta de mi objetivo gracias la hemos cagado ¿te ha servido? no te preocupes ¿te ha servido? este tío va a montar alguna movida para evitar que la gente tenga sentimientos básicamente o alguna locura similar o algo así extraño digamos algún medicamento o alguna historia rara creo supongo no sé esa frase ha sido un poco demasiado concreta ¿te ha servido? pues claro gracias a ti ya puedo pensar con claridad eso es malo siento que Maruki me está agradecido dame ventajas con eso te perdono ya veremos posibilidad eh flujo posibilidad de recibir los efectos de carga y concentración al comenzar el combate carga y concentración no es quitar más daño sí es como pegar un crítico garantizado ¿no? o algo parecido esto puede ser bueno para el combate ahora dame un chicle y súbeme el SP o PE vale creo que por hoy ya basta ¿por qué tengo la sensación de que se me olvida algo? dame el chicle dámelo 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 es como carga de fuerza y mental pero carga es doble de daño al siguiente ataque ¿verdad? o 2,5 o algo así eso puede estar cheto sobre todo para los combates van a ser rapidísimos contra enemigos normales cuando ocurra te enseñé unos trucos y tú me ayudas con la investigación así quedó la cosa ¿no? ¿doble? doble me vale bueno ¿qué te parece algo así para hoy? gracias al entrenamiento mental de Maruki siento que mi mente se ha fortalecido 5 PE máximos son buenos si fueran 5 HP me daría lo mismo pero aquí tienes nunca más momento para picar algo eso no es un chicle eso recupera PS traidor lo sabía es parte de tu malvado plan nos atrajiste con las chucherías y luego nos das lo que mierda sea eso son 5 PE para todo el grupo solamente para ti creo que solamente para el protagonista pero el protagonista es el que más ataques hace siempre porque puede tener todos los elementos y todas las debilidades de los enemigos vale ahora sí que podemos zanjear el tema me ha traído con dulces y luego me da lo que mierda sea eso que no me recupera PE así que me da igual no sé si es muy buena idea que tengas mi número pero vale soy Maruki puedes hablar un momento estoy haciendo una pausa acabo de terminar la última sesión del día y pensé en darte las gracias otra vez por lo de hoy esto queda un poco acosador que lo sepas lo ha abordado no no llegues a conclusiones de nada de lo que hemos hablado hoy por favor no tengo ganas de eventualmente en nuestro enlace social tener que cambiar tu corazón en serio estás trabajando ahora te pones a investigar pero estoy seguro que vas a sacar alguna conclusión que vas a una auténtica locura de estas de villano de cómic extraña y tendremos que decirle no eres muy tonto estate quieto ya es lo peor que puede lo has bordado me siento sucio por recibir esos puntos gracias bienvenido a muchos estudiantes espero que les haya cundido aunque decir verdad me cuesta compaginar el trabajo con la investigación gracias por acceder a echarme un cable oye que te pida ayuda más a menudo a partir de ahora te lo agradecería mucho pues si fuera más a menudo estaría bien porque tu enlace termina en septiembre o no en noviembre que aún queda pero mejor prevenir que curar bueno nos vemos vale ahora deberíamos poder hacer el enlace del político o otra gente o otras cosas no lo sé tenemos todavía que leer el libro y tenemos todavía que terminar el DVD que creo que lo tenemos a medio creo ahora que lo pienso el tipo que se acerca al restaurante del guidón era el político ¿no? se ve que da discursos en la estación de Sibuya pero no hay que juzgar un libro por su portada ¿por cómo que juzgarle? Sojiro quiere quedar pero no subir la exposición de las obras de madera me sigue atrayendo un gran número de visitantes la afluencia es muy superior a la esperada para satisfacción de los organizadores está en un centro comercial se da curiosos que pasaban por allí ¿de verdad es tan popular? ¿qué van a hacer cuando sepa ¿qué van a hacer cuando se sepa lo que ha hecho? pues nada realmente nada tenemos opciones tenemos político tenemos no puedo llamar a Kawakami entonces tenemos Sojiro y tenemos político podemos leer estudiar limpiar hacer café todas las opciones típicas eso no ha cambiado la única nueva es el político limpiar la ropa aunque ya limpiamos algo lo cual está bien bañarnos la planta voy a mirarla el mapa por Dios usualmente siempre que tengas para hacer un enlace social es la idea es la respuesta correcta pero eventualmente los enlaces sociales para que no hagas solo enlaces sociales te van a pedir que subas estadísticas te van a pedir tener alguna estadística subida para poder hacerlo si quiera entonces no es mala idea tampoco subir estadísticas hay que intentar encontrar un balance un poco extraño pues vamos a al político no era la calle principal que tenía que venir pero bueno estas cosas yo creo que antes no pasaban hay más personajes extra en zonas que antes no estaban creo estoy aquí muy bien y ahora que busco un macarra y le hago una entrevista in situ yo soy un macarra se supone aunque el jefe me insistía en que hablara de los ladrones fantasma vamos a ver al político ha habido ha habido demasiados accidentes como para ignorarlos nadie puede negarlo el accidente del metro los episodios de descontrol un instituto con un profesor corrupto aún no sabemos la verdad de todo la apatía de la sociedad es el resultado de la negligencia del gobierno y de los medios escuchas con mucha atención te interesa el mundo de la política a ver me interesa lo mismo que a todo hijo de vecino para tener conversaciones en el bar donde solucionamos el país aparte de eso realmente no de decir uy que mal lo están haciendo todos si hiciéramos esto yo lo haría mucho mejor desde luego pero en realidad vamos de una forma muy básica y superficial si por qué no eres estudiante me alegra mucho haber captado el interés de alguien de tu edad eh te he visto antes en alguna parte ah si estabas trabajando de los guidón con un gato lo cual es una violación de las normas de sanidad pero flagrante te esfuerzas mucho para ser tan joven bueno vendría bien tu ayuda si te interesa si yo fuese presidente resolvería todos los problemas a ver si yo fuera presidente también resolvería todos los problemas para mí porque ahora tengo un sueldo de presidente así que se acabaron los problemas pero sí a los demás y yo creo que a lo mejor ese es el problema básico que está en el fondo de todo lo demás cuando te vuelves presidente tus problemas se han acabado así que ya no hay que hacer nada más bueno vendría muy bien si te ayuda si te interesa quiero cambiar el estado de este país y para eso necesito el poder de la juventud vale vamos a suponer que te yo tengo el poder de la juventud y te lo presto ¿qué vas a hacer con ese poder de la juventud? ¿eh? ¿tora? a ver cómo aprovechas el poder de esa juventud sin embargo debido a ciertas regulaciones no te puedo no le puedo ofrecer el trabajo o un estudiante ah vale pero creo que podrás aprender unas cuantas cosas si bien es alguno de mis discursos hemos venido a posta para esto vamos a decir que me encantaría pero me encantaría en serio eso me sería de gran ayuda de verdad te sería de gran ayuda de gran ayuda dices bueno ¿te importa darme tu nombre y número de teléfono? depende ¿me vas a enviar spam de este electoral? es el uno de instituto sujin un placer conocerte me llamo Toranosuke Yoshida antes era diputado pero ya no en los últimos 20 años he perdido 7 elecciones seguidas esto no me gusta siempre me pongo muy pesimista justo antes de dar un discurso en fin espero poder contar con tu ayuda cuanto antes ¿no hoy? ¿hoy no? ah ahí ya sí hoy sí ah me gustaría la ayuda de alguien joven que sujete mi cartel eso es toda la ayuda que necesita alguien que le sujete el cartel lo puedes pegar con celo tío al tren que tienes detrás yo que sé macho es que además tenemos cara de deprimente mirando para abajo diciendo ¿qué cojones dónde nos hemos metido? las líneas que separan lo bueno de lo malo de la sociedad actual están borrosas ya no nos guía el sentido común tomamos decisiones basadas en nuestros deseos más egoístas dice el que metió la mano donde no había que meterla el resultado es una avalancha de personas egocéntricas que se aprovechan de los débiles aún así incluso en la era actual es primordial que actuemos por el bien común un mundo en el que se acepta pisotear los derechos de otros en beneficio propio un mundo en el que se explota a los jóvenes un mundo que hay que cambiar para él es fácil decirlo pero para él es fácil decirlo pero las personas mayores ya tenemos bastante con cuidado de nosotras para él es fácil decirlo quiere una revolución que cambie el sistema actual siendo parte del antiguo sistema actual en algunas cosas lleva razón pero no conocen no lo conocen ni en su casa dudo que llegue muy lejos no va a cambiar nada y los jóvenes vamos a seguir explotados eso es estáis haciéndolo como hay que hacerlo es el método español vamos a quejarnos pero no vamos a hacer nada al respecto ese es el auténtico camino los auténticos ganadores se quejan pero no hacemos nada al respecto y ahí es donde hay que estar que estaba buceando este politicucho ni siquiera pertenece a un partido deja los asuntos del estado de manos del partido liberal de la coprosperidad como que la coprosperidad o es prosperidad o no es prosperidad como es coprosperidad de dos personas no sé no debería decidir a quién votar únicamente por el partido al que pertenece anda cállate ya que nadie se acuerde de ti eso es mejor para él si se me elige para representarla si se me elige para representar la voluntad del pueblo todos juntos representarla entonces estoy preparado para para el interés común ja resérvate la tachara para cuando salgas elegido si es que sucede claro gracias eso es todo por hoy creo que ha faltado que hubiera un puesto de tomates al lado macho oye no podemos como negocio montar un negocio de tomates al lado de las charlas del tipo este porque nos forramos vendemos todo el stock y bien que te ha parecido mi discurso el interés común no recuerdo mucho estaba demasiado preocupado mirando el cartel con tanta interrupción no te preocupes por eso tal y como soy me gustaría creer que puedo dar un discurso que llegue al público sin embargo hay veces como hoy en que la audiencia no está de acuerdo en algún tema algunos creen que debo concentrarme en ser elegido en lugar de preocuparme por otros que opinas como puedes concentrarte en ser elegido sin preocuparte por otros no se nota vamos a ignorar lo que he dicho no he dicho eso no se nota claro que no se nota si no no elegiríamos a quienes elegimos no digo particularmente aquí digo en general tienes mi apoyo si estoy de acuerdo con ellos no va a salir elegido tienes mi voto creo que no podemos votar somos menores de edad pero si por qué no tienes mi apoyo gracias gracias me animas a ver que mi mensaje te ha convencido además ya me he acostumbrado a este tipo de reacciones aunque no sé si es algo bueno pues un poco no de todas formas tengo que continuar digan lo que digan creo que puedo aprender mucho si escucho los discursos de Yoshida quizá vuelva a pedir tu opinión alguna otra vez y sujetar el cartel un palo de escoba no tendrás en tu casa porque creo que consigues el mismo efecto y dos piedras para que no se mueva la escoba ah el evento de limpieza es pasado mañana el evento de limpieza es pasado mañana mi clase irá en dirección contraria al parque Inokasira esto creo que es algo de lo que también hablaron en algún momento pero importante esperar por ahí va ahora ya sí que mi clase irá en dirección contraria al parque Inokasira en cierto modo tengo ganas la estudiante honorífica está en mi grupo oh oh nuevo ¿es tu tipo o qué? pues es el tipo de todo el instituto aparentemente es la nueva yo que sé es el tema de conversación que mal estudiante de primer año apático es la chica a la que está hablando ¿no? que mal los estudiantes de honor nos obligan a ir ¿verdad? pues no es justo estudiante de primer año dócil macho somos le estamos juzgando solamente viendo sus nucas ¿qué? ¿me han metido con los mayores? vaya mierda yo no quiero ir cosas de lazos y movidas pero creo que su enlace en social va a empezar pronto porque están hablando mucho de ella están hablando de un evento que ocurre dentro de dos días en el juego me parece creo que es el lunes si no recuerdo mal y sospecho que algo va a ocurrir porque han hablado de ella específicamente se va a ir a limpiar no va a mejorar la reputación del instituto ¿qué? ¿se va a saltar lo de la limpieza? caray la tienen en un pedestal tenemos que ir al parque y no casi ir a con la ropa de gimnasia ella no viene ¿no? lo que daría por saltarme esto yo también quien no viene nos encontraremos en el parque inocasira más me vale recordarlo ¿quién viene o no viene a dónde viene? ok oye deberías decirle a los demás lo de elementos jajaja no visitando a Sijo ¿es que ese enlace? creo que quiero ir a ver cómo estás hijo es que tendrás un rato para hablar antes de que vaya yo puedo ahora mismo si te va bien el vínculo se va a volver a fortalecer la otra vez subió como 3 millones de puntos o sea que no me extraña te lo digo luego pero te lo voy a decir mañana porque voy a cortar ya aquí hoy voy a ver qué opciones tenemos para mañana voy a guardar y lo dejamos para mañana de todas formas hoy vamos a hacer en lugar de hacer dos días seguidos de persona vamos a hacer 3 y 3 de Final Fantasy a partir de ahora ahora que hemos despejado XCOM así que tendremos tiempo para hacer cositas imagino que esta semana o estos tres días podremos ver lo que ocurre después de lo de Madarame supongo que llegaremos hasta ahí hoy hemos ido un poco lentos pero tenía que acordarme de qué demonios estábamos haciendo así que por lo menos deje a las personas compradas que si no vale qué opciones hay aquí técnicamente nada Ann y Takemi lo de Takemi tengo curiosidad qué pasa con ella pero bueno voy a guardar aquí y el próximo día supongo que haremos Ann después el domingo habrá que hacer alguna más rachada seguro o tendremos el día libre no lo sé y el lunes creo que es el evento este de lo de limpiar el parque que hablaron en algún momento de pasada y ya ni me acordaba tampoco pero bueno el domingo batidos eso es verdad y comprar en la teletienda aunque sea regañadientes venga se acabó nos vemos el próximo día mañana vemos mañana se acabó adiós 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 adiós